Somos correctos, Lame González, todo listo para disfrutar de una gran jornada de fútbol. Eso va para adentro. Gol, 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 gol. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Y ahí la tenemos, la repetición del tanto que acabamos de ver. Gran movimiento del jugador para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol. Ande el marcador.